Dichoso el que está suelto de su culpa nos enseña hoy el Salmo 31 Pidámosle al Señor que abra nuestro corazón para poder reconocer que necesitamos de su misericordia que podemos dejar todas aquellas acciones que no le agradan y volver a ese camino que nos conduce a la santidad Hoy viernes 12 de febrero iniciando este fin de semana confiémonos en las manos del Señor y pidámosle que siga derramándonos su amor misericordioso para poder transformar nuestras vidas Salmo 31 Dichoso el que está suelto de su culpa Dichoso el que está suelto de su culpa a quien le han sepultado su pecado Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito Había pecado lo reconocí, no te encubrí mi delito Propuse, confesaré al Señor mi culpa y tú perdonaste mi culpa y mi pecado Por eso que todo fiel te suplique en el momento de la desgracia La crecida de las aguas caudalosas no lo alcanzará Tú eres mi refugio, me libras del peligro, me rodeas de cantos de liberación Dichoso el que está suelto de su culpa Ya estamos finalizando esta semana y hoy vamos a meditar con el Salmo 31 con una frase que nos propone lo siguiente Tú eres mi refugio, me libras del peligro, me rodeas de cantos de liberación Es muy hermosa la experiencia de Dios que podemos vivir Pero tenemos muchos casos de otros amigos, hermanos en la fe que han encontrado un momento preciso de conversión a través de algún movimiento apostólico Llámese Movimiento del Cursillo de Cristiandad Llámese Maús, Llámese Lasos de Amor Mariano Llámese también la Renovación Carismática Católica Y en fin, todos estos movimientos que nos invitan a la conversión Y generalmente cuando llegas a conversión, dice aquí Tú eres mi refugio, me libras del peligro Cuando llego a la conversión, soy librado del peligro Del peligro de la condenación eterna Y por eso me rodeo de cantos de liberación Aquel que experimenta en su vida, aunque sea por un instante Ese encuentro con el Señor, prorrumpe en cantos, en alabanzas En palabras de acción de gracias Porque es como cuando uno tiene un dolor de muela Y nos quitan ese dolor Sentimos un gran alivio O cuando tenemos una pequeña astilla en alguna parte de nuestras manos O de nuestro cuerpo Y nos sacan esas astillas Sentimos, hay un alivio Que decimos de muchas formas Expresamos, gracias porque me libraste de este mal Pues lo mismo ocurre con el Señor En este caminar Busquemos ojalá cualquier movimiento Que se esté surgiendo Que se esté fortaleciendo en nuestras parroquias Para poder encontrar esa conversión Adhirámonos al caminar de la iglesia Para que podamos, como dice el Salmo Ser rodeados de esos cantos de liberación Cada vez que caminemos al ritmo del Señor Seamos liberados de esas cadenas Que nos quieren hacer echar para atrás Así que queridos hermanos En este viernes los invito A que busquen al Señor Y que sigan preparando su corazón Para la cuaresma que ya se aproxima